Hola, soy Julio Muñoz. Bueno, me conoceréis más como Rancionada. Quería daros la enhorabuena por la iniciativa de Pantalla Azul, Azul con H, de hacer chapa y venderla y con ese dinero buscar la manera de conseguir un dispositivo para que los niños que están pasando por el trance del cáncer infantil puedan seguir mejor sus clases. Así que nada, enhorabuena y sobre todo acceded pronto a esto y no os doy más la chapa, pero quedaros con la vuestra.